El bebé sufrió una fractura de su brazo y se encuentra actualmente internado en terapia intensiva. Los padres responsabilizan a los médicos y enfermeras del Hospital Regional de Concepción. Rodrigo Valentín nació el 21 de agosto en el Hospital Regional de Concepción. De acuerdo al reporte médico, el niño tuvo una aspiración del líquido meconial que le generó complicaciones respiratorias, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Luque. El niño también tuvo una fractura en uno de los brazos, lesión que los padres atribuyen a una negligencia de las enfermeras. Porque ocupen la suciedad, se decidió en la Paraguay. Los padres de mi vecino, los padres de gente como la gente creó en el texto. ... Según los médicos que atendieron al niño en el hospital regional de Concepción, la lesión se produjo en un intento por salvarle la vida al bebé tras una complicación en el parto. Ellos lo que están intentando en este momento es salvar la vida de este bebé y evitar una complicación mayor a la mamá como una hemorragia. Entonces, para nosotros existe esta pregunta como médicos. Primero salvar la vida, después salvar el órgano, después salvar la función y después salvar la estética. Yo no me puedo ir primero a pensar, ¿será que se va a calcular su bracito mientras que el bebé se asfixia dentro de la panza? Ahora, el pequeño se encuentra en terapia intensiva neonatal. En cuanto a la fractura, los médicos del Hospital Regional de Luque indicaron que el bebé solo requiere de un vendaje. El padre del pequeño adelantó que sus familiares ya tienen los nombres del personal de blanco que asistió a su esposa y que formularán una denuncia ante el Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.